Y al cierre de las sesiones ordinarias en la Asamblea del Norte de Santander, el gobernador de ese departamento recordó los proyectos de gran importancia para desarrollarse en 2021. Las obras que aportarán a la reactivación económica del Norte de Santander, según lo anunciado por el gobernador Silvano Serrano, corresponderán a una necesidad sentida del departamento en materia de infraestructura y vías. La obra más importante de esta administración, la pavimentación de la vía Astilleros-Tibú, con una inversión inicial de 110 mil millones de pesos, 65 mil de recursos de OCAD Paz, 10 mil millones de pesos de OCAD Regional y 32 mil millones de pesos de obras por impuestos a través de CENIT Ecopetrol. El mandatario recordó que para el 2021 el gobierno del presidente Iván Duque aprobó recursos por el orden de los 48 mil millones de pesos para la estructuración de lo que será el Centro de Convenciones del Área Metropolitana de Cúcuta, la remodelación del Templo Histórico de Villa del Rosario e inversiones en vías del Catatumbo. Tenemos mucha esperanza en que estos recursos del presupuesto que ustedes aprobaron, más los recursos del presupuesto nacional, permitan reactivar la economía, generar empleo, mejorar la productividad. Estas ordenanzas que hoy le entregan ustedes a los norte santandereanos son ordenanzas que generan oportunidades para la gente en Norte de Santander. En este tercer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea, la Duma Departamental aprobó 12 ordenanzas que esperan ser sancionadas por el gobernador y con ello cumplir con varias iniciativas pendientes por ser atendidas por el gobierno regional. Por eso hoy hago este recuento de estas 12 ordenanzas que nos permiten a los norte santandereanos mejorar nuestras oportunidades de vida y a todos nos motiva para continuar trabajando por nuestro departamento y acompañar las iniciativas del señor gobernador que él considere necesarias para entregarle a todos los norte santandereanos más oportunidades. En medio de la clausura de este periodo de sesiones de la Asamblea, el mandatario regional indicó que el presidente de la República llegará a Norte de Santander para anunciar nuevas obras para el departamento.